Gracias Gil, efectivamente ahora nos trasladamos hasta este punto de la ciudad en la prolongación de la 25 Poniente y Calzada Zabaleta. Hace unos minutos se registró un cristalazo en un establecimiento, es particularmente una pastelería y pues se desconoce si lograron ingresar. Al parecer no fue así, pero sí dañaron este cristal de la pastelería y afortunadamente está en estos momentos la patrulla 501 de la policía municipal resguardando el inmueble para evitar que establecimientos que en estos momentos se encuentran cerrados debido a la hora sean vandalizados. Y pues esto nos da un indicio más de que la delincuencia a pesar de esta emergencia sanitaria que se registra por el COVID-19 no es controlada. Lamentablemente este incidente que ocurrió en Calzada Zabaleta y prolongación de la 25 y que pues afectó la puerta de este negocio. Gracias. Gracias.